muy buenas chuchos bienvenidos a este cuarto programa de la tercera temporada de la red rom que mientras venían los concursantes bueno un aplauso no es que como no lo estoy escuchando luego en postproducción esto es como una sitcom metemos los aplausos entonces yo voy hablando así que silencio dejar para los aplausos que alimenten mi ego bueno eso que claro mientras vienen y van los artistas del benidorm fest y van pasando por aquí por la red room yo el otro día les comentaba digo cabrones digo que este año no me estáis dando ni un chisme que os estáis portando tos fenomenal por favor que yo necesito un drama un chisme alguien que no pague a los bailarines alguien con mucho ego algo como el año pasado no sé un follón digo que no tengo de dónde rascar o si no lo sé lo veremos en el programa de hoy pero bueno eso que este año se están portando todos como muy bien y digo maricones por favor necesito yo aquí un chismo reo que la red room no se levanta sola no sólo con mi personalidad y mi belleza exótica jamón y ibérica bueno basta basta ya de hablar de mí aunque sea mi programa el mejor del mundo porque tenemos que empezar tenemos que empezar y recordaos que tanto aquí en el canal de youtube del mejor youtuber del mundo con youtube no que odio que me llamen youtuber que yo tengo talento yo trabajo qué coño pero bueno en mi canal de youtube y en el de rainpod nuestra maravillosa productora tenéis un montón de vídeos las entrevistas y la semana que viene vamos a tener un programa especial después del benidorm con alguien que quiere pisar este plato muy especial ya lo veréis y vamos a estar comentando los resultados del benidorm fest porque quedan apenas pocos días para el benidorm yo estoy nervioso perdido porque las apuestas las escuchas una de las canciones más escuchadas en spotify que si la de nebulosa que si luego mantra de las más escuchadas esperemos al menos que pasen a la final tanto stream tanto stream tanto stream a ver si se van a marcar un íñigo quintero el de el que le cantaba a dios que luego eran todos bots la gente se piensa que los streams son luego se traduce a la realidad pues no cariño veremos a ver quién se ha curado ellos el año que viene bueno a lo que iba damos paso a la intro acabas de entrar en la red rum y bueno vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy que no creo o sea yo creo que no le quedan programas a los que presentarse incluso ha intentado dos veces ir a eurovisión tenemos en el benidorm fest de este año la vuelta del eurovisivo que nadie había pedido jorge gonzález este aplausazo por favor qué tal cómo estás pues no me gusta mucho el contacto estás un poco frío si de lo que tenemos los muertos pero sabes a que venido yo a ponerte caliente como estás pues bien bien la verdad que contento con todo lo que está pasando bueno hay de todo pero en resumidas cuentas estoy estoy enfocado vamos a hablar un poquito de ti porque igual hay gente que pues no te ubica o no te conocen has dicho tú que he hecho todo 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 no bueno te falta la voz kids cuarto milenio tú saliste de operación triunfo o al menos tu nacimiento mediático fue en operación triunfo que es ahí igual la gente sí que te tenía más ubicado ahora igual eres un poco jorge ju igual por lo tanto habrá que jorge ju que es ju ju quién ju a no es un chiste para inteligentes solo a ver entonces que yo no lo siento mucho competimos en ligas diferentes no sé no te creas te voy a sorprender sí sé yo creo que te voy a sorprender más de lo que tú crees es que en twitter a mí decían que igual que es twitter como diría ahora mis fuster en su meme es un sitio donde están los normales agrupados es que twitter es debería de bueno cállate que nosotros también estamos allí cállate que nosotros propios dejado ya no a lo que iba venga vamos a ubicarnos tú saliste de operación triunfo 2016 2016 no 2006 perdona eso es que sois tantos que ya no me digan las cuentas es verdad y con tu carrera hijo con tu currículum como para acordarme ya también de la fecha bastante tengo con los programas cierto como recuerdas tú a aquella experiencia que con 18 años 17 cumplí 18 dentro y podías entrar con 17 años esa edición sí se permitía desde 16 años ostras entrar pero y éramos dos menores cristina esteban cristina de cuenca la conocerán en su casa porque yo ni me acuerdo fíjate que la edición la vi esa porque luego ha hecho mucho teatro también cristina es que parece ser que cuando dejas de salir en la tele tu vida acabó y que va hay un camino maravilloso el que recorrer y ella se enfocó mucho en el teatro bueno entonces estuve en 2006 en operación triunfo tenía 17 y cumplí 18 el día en el que me dan el famoso sobre qué tal no sé qué no sé cuántos y ahí es donde ponía felicidades por tu cumpleaños y porque eres concursante de operación triunfo como recuerdas aquella experiencia porque claro siendo joven que te venga toda esa vorágine mediática creo que sea fácil yo lo recuerdo piensa que algo a favor no sé si tiene sus lados positivos y negativos pero algo positivo es que por aquel entonces que parece que estamos hablando hace 50 años pero por aquel entonces no había tanta red social entonces a nosotros no nos llegaba tanto estaba el portal mix tú te acuerdas y tanto que envías como ese mes o algo así o no el portal mix y estaba otra cosa que era el 20 es verdad o sea tú te acuerdas era lo que sonamos jorge cantiguos sonamos diciendo esto pero estamos aquí y estupendos vivos pero a qué precio también a qué precio pero estupendos tú eres de mi edad o qué no he leído que tú tienes 35 no pero no digas en la wikipedia flipao en la wikipedia no tampoco te digo 29 y mira qué cara cara de 17 yo soy mucho más mayor cara de 17 oye yo me quito la barba y parece que tengo no me voy a flipar diciendo 25 pero 30 sí para la voz que jorge anda por favor el año que viene me ves ahí no me extrañaría la verdad para joderte y yo me acuerdo mucho de esa edición porque yo tenía una favorita muy infravalorada que no sé si te acordarás de saray infravalorada no era favorita sí pero no que en qué puesto llegue sí quedó cuarta así ya ella se quedó a las puertas pero la favorita todas las semanas y me encantaba era muy buena es muy buena sigue haciendo cosas o no yo creo que no yo creo que escribe libros por lo que a veces enviamos en el chat que seguís teniendo chat hay un chat y estáis todos no vanessa el pelito rizado sí esa que fumaba más que un calvonero también pero está yo de esa está ella desaparecida no sé nada de ella y a mí me encantaba la canción que tenía es la de adelante era precioso además es que cuando ese himno es que es muy motivadora cuando estábamos así todo es adelante por lo que luego os reunisteis en la pandemia sí preciosa que el homenaje muy guay yo lo guardo con cariño de verdad que no se viven las cosas como si las vivo ahora ya entonces esa ingenuidad lo digo bien sí es guay también porque viven las cosas desde desde una forma más inocente es yo no iba allí preparado a nada como los de ot de hoy por ejemplo esto va más resabiado tiene el culo pelado voy a decir algo venga puede hacer algo que igual te lo apoyo no 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 es un chisme es un chisme tú estás viendo la lo veo yo no no lo estoy siguiendo este año pero me llegan informaciones ya sabéis que yo soy aquí mister informaciones venga a ver si es la misma que yo sé qué coño me la sabe oye a lo mejor te sorprendo a mí me han dicho que hay cierto concursante de esta edición que ha ido con un personaje aprendido porque esto iba al hilo que tú estabas contando que va con un personaje aprendido con una estrategia de cara al público queriendo hacerse la víctima y esto lo tenía pensado incluso desde antes de entrar a la academia y por informaciones bastante cercanas me ha llegado a mí incluso queriéndose hacer fan delante de cámara diciendo que es fan de x artistas para que el fandom de estos artistas le voten a para salvarle en el caso de que esté nominado o nominada no te digo que no puede ser esquema muy resabiados es que esta gente veinteañera de ahora van muy resabiados porque lo han visto todo entonces tienen toda la información y todas las cartas por hacer pero es que los personajes se caen al final bueno hay algunos que viven todavía del personaje pero no me extrañaría nada a mí a mí me convenció de que me daba pena de verdad pero si me cuentas esto es lo que tienen los actores que tú eres también vienes de musical y tú si quieres engañar a quien quieres pero hago papeles muy reales entonces no me quedan bien los bueno dejemos de chisme vamos a centrarnos en ti y crees de protagonista hoy me gusta eso luego entraste también estuviste en la voz que a mí me sorprendió mucho verte allí porque fue como ostras parecía que no podía haber estos crossovers de alguien que ya había estado como en un talent pudiese estar en otro y te fuiste con el rosario flores un monstruo que eres un monstruo además en una edición que ahora la voz nos suena a todos pero fue la primera edición donde que es la voz nadie sabíamos que era habíamos oído de un programa que se llamaba the boys que era tu edición fue la primera claro un programa totalmente nuevo para todos lo ganó esto lo ganó heavy el heavy al rafa rafa donde decían que españa era heavy yo quedé segundo y es que bueno hubo mucha polémica porque decían que igual había un poquito de tongo con tu candidatura porque como igual te podías conocer con rosario que da una pereza cuando lees cosas pero había tongo no había tongo jorge en mi caso no pero me vas a conocer a lo largo de la entrevista y vas a decir si de verdad yo he tenido enchufe en mi vida o no o si me lo he peleado yo todo o sea si una cosa no quita la otra pero me refiero si yo tengo un amigo que luego se presenta a un programa y veo que es que yo no conocía a esta señora no conocías no como luego twitter te saque fotos de hace 20 años te prometo que si algo puede haber que yo no sepa es porque ha venido a qué tiempo tan feliz que era donde trabajaba hoy que tiempo tan feliz el por culo cada los supersingles por dios por toda españa una cosa que no sé si aquí me puedo meter en rollo había había un momento en el programa que es que esto es fuerte que invitado que venía invitado que moría esto pasaba bueno hubo tres o cuatro la mediana edad de invitados de ese programa no era muy alta pero la probabilidad era raro o sea hubo cuatro invitados que la coña era que ya nadie quería venir porque se murieron los cuatro del tiempo y vosotros por detrás que tiempo intentaron poner cara a esos playback imposibles o sea porque es que eran unos playback que ni la boca iba pero pero tú hablas has monetizado ese grupito porque pagaban muy bien hombre y no y luego los bolos que hacían en los ayuntamientos que eso no se pagaba tan bien a no no quién se llevaría ese dinero porque los ayuntamientos pagan bien eh yo no cobraba tanto yo soy dj sí entonces también hago bolos también en ayuntamientos que pagan bien pero yo no yo no cobraba no yo cantaba yo canto haces playback no nunca jamás yo pongo la lista de spotify y agua a veces con el casco desenchufado y hago pero los djs lo tenéis más fácil un cantante no pero aunque hay cantantes que van emplea ya que me dan yo me lo he visto bueno volvemos la voz qué tal tu experiencia en la voz porque si es cierto que hay gente que dice que a veces bueno de hecho hemos tenido aquí a ruge padrós padrós esto como los pimientos los pimientos de padro padrón 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 ay jorge de verdad no me líes el pimiento de padrón padrón padrós sí bueno no es lo mismo y lo de los de un padrastro también venga no que entonces se ha comentado siempre mucho pues como que la voz pues será un era o quizás más es un programa que igual se da más publicidad a los coach que a los propios concursantes y que luego ese apoyo que te da presuntamente el coach no se traduce luego a la realidad no es operación triunfo operación triunfo eres el absoluto protagonista todo gira en torno al concursante como se prepara como llega como procesa como como llega allí eres el protagonista cuando tú cuando yo hablo de mi experiencia no sé ahora cómo está en qué situación se encuentran y ni tengo ningún problema ni nada al revés yo encantado porque yo soy muy agradecido de las cosas que me han pasado en la vida entonces en mi experiencia sí sentía que eras una pieza necesaria del concurso porque era un concurso de talent donde tienen que ir cantantes pero no eres el centro de atención es lo que sucede con los coach todo gira en torno a ellos y tú llegas cantas te vas llegas cantas te vas de hecho si nos ponemos a pensar cuántos cantantes han salido de la de la voz que se dediquen a ello dos contados dos el otro día salió un tuit que lo comentábamos con roger que salían todos los ganadores ya como alguien chapa de alguien bueno si el antonio josé eso el antonio josé otro que ganó que era flamenco el barrul el barrul que a día de hoy muy bueno que a día de hoy sigue llenando salas ojo tiene una voz ese muchacho brutal no sé si sabes quién es parrita catalán pero era como era como lo puto más y él era como un poco este parrita y tal seguro que lo has escuchado seguro seguro a mí me encanta a mí me pasó eso yo no sentí que de ahí yo me yo no me sentí importante no es que tampoco lo eres jorge no no lo soy pero si estoy allí cariño lo suyo es que me den a mí un poquito de mi sitio yo llegaba cantaba y me iba y qué ha sucedido contigo nada gracias a dios es verdad que yo un poquito de tele le saco mucho porque a mí me adoran las madres y las abuelas o sea yo soy de las madres y me encanta este público también te lo digo bueno al público directo de los supersingles sí y estabais con uno bueno tú no coincidiste con él porque los supersingles que yo me fui a pasarte fuiste tú bueno porque entré a la voz y me lo ofrecieron un concurso nuevo que no sé qué no sé cuánto y nos da nos gustaría el morbo de que alguien ya sea conocido y entre y hice el casting como todos como todos hice el casting como todos y entré por mis méritos te lo digo de verdad y la gente me votaba que yo llegué aquí orgulloso está es que es verdad es que es verdad porque cuando dicen no es que era tongo tongo tu muerto tu muerto aquí lo puede decir está la red pues tus muertos no yo no a mí nadie me ha regalado nada entonces puedo mirar hacia atrás diciendo todo eso poco mucho es mío también luego diste el salto a tu cara me suena que allí te juntaste con mario vaquerizo el monaguillo los gemeliers es posible que eso haya sido lo más cerca que has estado a una tortura medieval es que era muy guay mario es muy guay mario es muy guay te lo prometo no es muy divertido yo que sé yo que como soy tan happy yo con mario me reía no luego el mona la verdad que mira no tuve también te reías no yo no me yo no tenía con el camposismo que me trae el monaguillo por favor solo hace gracias a pablo motos yo yo me lo pasé muy bien y es el programa que diría es el mejor en el que yo he estado porque me me enseñó muchas cosas aprendí mucho ayer ser eso un aprendizaje constante brutal de verdad que eso te merece una atención 24 horas durante yo si los meses que yo sí bueno cada uno se lo tomaba como quería y luego llegaba a la gala y se quejaba o no y era como pero cuánto le has dedicado a esto o sea a mí lo que me suponía cantar en inglés era un esfuerzo de todos los días están en inglés y se podía llamar bueno el fico el idioma ese que yo yo decía gita en inglés porque no se podía decir inglés pero llena de ese me quejo pero yo le dedicaba 24 horas yo estaba hasta la polla pues había concursantes que igual no le dedicaban tanto tiempo bueno daba la sensación a lo mejor de que de que a lo mejor no se lo tomaban tan en serio que era mejor un poco más juego que a lo mejor sí pero yo me lo tomé muy en serio entonces a mí tu cara me suena es el programa de verdad que no debería acabar nunca ostras es que aparte yo vi una actuación bueno una varias actuaciones tuyas las de mahmoud que desde aquí un beso mi niño invitado a la red room es que estoy enamorado de él te lo juro te lo juro es que me parecí mucho que lo amo lo amo lo amo lo amo lo amo lo amo es muy guay tiene una locura lo sabe te lo juro me encanta estoy muy enamorado de él si lo conozco algún día porfa creo que este año se presenta no si estaré en san remo pues si gano no no jorge no no el pacto un momento pacto venga pacto me gustan los pactos yo soy gitano somos de palabra por favor me estoy poniendo ya nervioso pacto yo prometo portarme bien contigo vale prometo portarme bien que de corazón igual no igual no es de corazón yo me porto bien por el pacto que es lo que me importa bueno ya veremos yo me prometo que tensión yo prometo portarme bien contigo a cambio de que si vas a eurovisión y mahmoud también va a eurovisión me tienes que poner en contacto con él nos tenemos que conocer de alguna forma tú te lo traes a tu casa tú le dices cualquier cosa no solamente eso vas a hacer la boda yo haré de cómo se dice eso de maestro de ceremonia no de el que de este celestino de cupido de celestino es que te lo juro es que a mí me encanta este lo prometo es más te compro un billete y te vienes conmigo a suecia sí yo encantaría ahí que vamos bueno a lo que vamos a centrarnos es que claro me hablas de mahmoud y ya pierdo el nombre es muy guay y además esa imitación me parecí mucho con todos mis respetos si si no y la de y algo que te beti la fea fue lo que te iba a nombrar ahora increíble que nadie se lo esperaba verdad total y la risa todo y era como estabas metidísimo en el personaje que de hecho esto te yo creo que como que te consagró un poco a nivel mediático también sé hacer varias cosas no sólo soy un cantante no sólo soy un concursante sino que cuando se dice jorge gonzález concursante de tu cara me suena empiezan las críticas de pero este para hacer todos los flamencos hice un flamenco o sea todo lo demás fue cosas que ni siquiera yo sabía que lo iba a hacer y gracias a hacer tu cara el beti la fea me ofrecieron uno de los papeles más protas de la jaula de las locas tú sabes que ahí estaba uno de mis ex quién ya te lo voy a decir pero de la gira mía bueno no sé si era tu gira yo sé que la la jaula estaba uno de mis ex pero claro la jaula se ha tirado seis años yo hice un año de gira la última antes de que me viera luego te enseño el instagram si me estás viendo aunque me dejaste jódete que mira dónde estoy mi propio programa dos podcast querido hate en la red room y mira esta belleza natural que a la que se joda ni la veneno lo diría mejor bueno esto a lo que iba no dímelo fuera de luego te lo enseño no 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 lo digas bueno luego censuráis el de edición ya me está de eso resoplando vale 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 claro compi mío ya lo sé pero nunca hablemos muy poco mejor o sea ni nada y a veces era hola hola mejor mejor que los estúpidos mejor fuera baila bien si bueno lo que tiene que solo eres bueno en bailar y lo demás en lo de ser persona y tener empatía empatía emocional ya no tanto bueno yo creo que hay gente que no está preparada para estar con semejante belleza también te digo es que es que hay veces que la gente sea compleja lo entiendo cuando tienen a alguien tan fuerte lo que te viene es crítica totalmente por eso yo siempre lo digo cuando no me cuando estoy de fiesta y no me tiran la caña pienso si es que me ven inaccesible es normal yo lo entiendo yo lo entiendo jorge luego has estado tú en varias presas la noche diciendo has estado tú en en varias preselecciones estuviste en dos mil seis nueve nueve que fue la de vengo a enamorarte si yo vengo a enamorarte si yo si yo vengo estuviste en 2009 2014 y en 2014 en 2009 presentaste una canción mala y luego otra peor luego peor pero peor escúchame hay malas decisiones luego estás tú eligiendo canciones no yo no es ahí yo no tuve nada que ver a mí me llama toni prieto un día hoy la toni y me dice con todo el cariño porque pensó en mí y me dijo a mí me quiere mucho la gente es verdad me tiene mucho cariño y me dijo quieres ir a eurovisión si tienes una semana en mandarme un tema y yo en una semana era como quién me da un tema en decisiones de niño que ahí tenía que haber hecho pues mira en una semana pues no claro así les iban las preselecciones así les iban bueno pues que luego ni se escuchaba y pues puede ser pero como ahora era como como hay que ser ahora se lo toman muy en serio no 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 el cambio brutal que ha habido en las preselecciones en españa yo he tenido dos y te puedo asegurar que esto se lo están tomando muy en serio que nos toman muy en cuenta que que quieren de verdad el mejor show y el mejor espectáculo y porque muy guay cuál es la anécdota más heavy que recuerdas de aquellas preselecciones porque pasaban cosas surrealistas de no escucharse de que bueno aparte el sonido obviamente el sonido es uno de ellos pues cambios de última hora de tienes que quitar el coro de aquí entonces claro eso es una inseguridad y si ya lo eres que lo soy a mí me descolocaba con 22 años me descolocaba entonces claro cosas de estas sí pero de verdad que yo estoy súper contento estoy muy contento crees que a ti te juzgan un poco porque si es cierto que yo he estado leyendo los comentarios de twitter muchos euro fans y hay euro fans que opinan que hay diferentes objetos aquí de los cómo decirlo que hay varios objetos más pesados en el universo que uno está el sol y luego está jorge gonzález presentándose a eurovisión no entiendo por qué me odian tanto verdad como hay un sector del euro fandom que no le cae muy bien verdad no me odian o sea que son pocos que luego son cuatro que se hacen mucho ruido también te lo digo es que la gente por twitter dan por culo dan mucho por culo de verdad que da ansiedad da rabia dan ganas de decir ojalá le tuviera enfrente porque seguramente eso no te lo dicen enfrente ojalá esos me lo digan a mí en mi cara ojo no es como una amenaza es como que amenazamos sí sí díselo también porque más de un un tortazo seguro que sí y dilo 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 hombre claro pero es que da rabia porque es como pero qué estás contando si no sabes ni lo que estás hablando un análisis de la canción como si tú fueses como si doy un sermón ahora en la nasa total que credibilidad tiene ninguna esa credibilidad tienen ellos pero no crees que igual te prejuzgan por tus canciones malas yores pero pero vamos a ver tú eres el mismo de ayer hoy no por suerte no que por culo iba a dar porque estamos en un proceso continuo todo el tiempo tú no vas a ser el mismo de dentro de dos días seguramente o sea quiero decir es que es tan feo prejuzgar a una persona por un pasado o sea no chicos hay que vivir el presente hay que llevo 17 años viviendo de la música por algo parece ser que si no estás vendiendo dos dos mil millones de discos parece que no eres nadie eso es muy hipócrita también es muy no sé eso no es que no tiene ningún sentido hay que valorar las cosas como son a mí me odian mucho ese sector no sé por qué y no lo entiendo porque a veces digo pero qué hecho yo querer vivir de la música luchar por un festival que vosotros también amáis como yo que quiero ir a eurovisión porque me hace ilusión no como al que le dicen vas a ir tú y no sabe ni quién fue ayer quién fue el año pasado me entiendes o sea no entiendo por qué me odian tanto y además que soy un buen chico fíjate que que a mí me da a veces rabia porque pienso jo para una persona que tú lo has dicho tiene ganas de ir a eurovisión es un sueño desde hace muchísimos años porque incluso yo creo que no creo no chisme hay concursantes de el año pasado que yo sé de buena mano que no querían ir a eurovisión e incluso eran uno o unas de los favoritos y que tuvieron incluso miedo a ser seleccionados para ir a eurovisión porque no querían ir no voy a dar nombres pero vamos se pasó toda la noche entera diciendo que no quería ir a eurovisión y que no quería que no quería que no quería incluso al ver que era una candidatura favorita tenía miedo porque no quería entonces me da rabia a veces el presentarte a una a un certamen que aunque sea algo anexo aunque sea un escaparate que está muy bien el propósito será eurovisión otra cosa que digo no es que tu canción no suena no es actual es que yo no estoy participando en quién es el más radiable porque eso es otra cosa yo estoy yo estoy participando en un festival que es una competición no sólo de la mejor canción eso era antes cuando iba una sinfónica total y era vocal en directo cuántos pueden ir con un vocal hoy que ese es otro otro idioma esto es una competición también visual de sonido que si los clichés que si esto esto es tan antiguo decir eso como la crítica que estoy recibiendo yo de que suena antigua lo antiguo es decir que algo es antiguo la música es atemporal marbel me están diciendo que mi canción es antigua y suena a los 2000 me están diciendo así que lo hay frases que no las digo del todo las eses o tal mal ver muy bien a mitad de entrevista te voy a ver preparar el nombre que bueno me sé tu nombre pero bueno escúchame no que si es cierto que es antiguo no antiguo yo no he dicho pero que sí que es cierto que suena a cosas que ya hemos escuchado que no digo que sea mal escucho si es que esto me pone mal no quete venga dime hay cosas que suenan a cosas que ya hemos escuchado que pueden sonar a clichés o no cosas que pasan como algo que vale está bien está bien hecho y ya está no te produce nada más yo creo que en tu caso eso es una ventaja porque luego de cara a la actuación en directo como no se espera mucho nadie está haciendo expectativas entonces no puedes decepcionar o es más complicado decepcionar y luego volvemos al caso que ya sé que no te gusta y creo que las no no es que no te guste es que creo que no es erudita la comparación pero tenemos el caso de chanel que aunque sea un estilo distinto seas una propuesta totalmente distinta tenemos una cuando escuchamos el logo por primera vez si fue algo que nos movió no a la mayoría no no esperábamos nada y luego se cayó la boca por lo tanto tampoco digamos no sé nada cliché no suena a tal porque si suena las cosas como son aquí suena pero qué complejo hay con los clichés que yo no digo que sea bien o mal luego veremos la propuesta si gana o no gana en la pantalla esto nos representa te guste o no totalmente por eso la españa te guste o no y si quieres ser moderno me parece muy bien que los sonidos modernos pero los europeos cuando vienen a españa quieren ver esto te guste o no a ti te han llamado el ricky martin de aliexpress que mala la gente pero qué orgullo es el ricky martin o sea yo adoro a ricky martin pero sabes esos comentarios sabes de qué son de aliexpress no hay algo peor el temo son comentarios del temo no pero decir que algo es antiguo es antiguo la música es atemporal la música o sea hoy nos estamos poniendo pantalones de campana que me ponen yo con 17 años totalmente la moda es atemporal el arte es atemporal la música es lo que es y yo he hecho una canción para competir en un festival donde tiene que sonar a españa donde queremos no pasar desapercibidos porque cuando llevamos algo que queremos ser guays no contando con el artista el artista hace lo que le han dicho a pasar lo que pasa no lo han entendido no tal porque ha llegado a de chipre ya ha hecho algo parecido y ha destacado lo mío no lo van a poder hacer seguro seguro crees que llevas una propuesta tan distinta tan firme y tan clara y sorprendente como que no tengas competencia en eurovisión es que yo ya mi imagen representa a él el español me entiendes mi energía mi mirada ya es otra entiende lo que te digo ya ya hay otro arte ya pero tú no vas a desfilar a eurovisión eurovisión es un mundo también muy hoy que me estoy convirtiendo un poco en melody a ver si la invocamos y se se presenta al benidorm seguro que viene a merido ya eso es otra cosa no sé pero eurovisión también es muy moda también por eso están esos desfiles yo creo que mi propuesta puede ser mejor o peor pero mi propuesta en eurovisión sería única llena de clichés llena de sonidos antiguos de lo que te salga la punta al rabo pero no se parecería a otra qué opinas de la gente que está comparando con él con chanel al tener como un aparentemente un dance break porque no sabemos luego lo que vas a hacer o lo que no pero bueno pues a nivel de estructura musical parece que vas a bailar parece que va a haber unos espacios para dar un show y se te puede estar comparando con chanel es eso una presión añadida es que chanel vamos a ver es como si chanel hubiese creado ya todo los dance break cantar lo que ella hace no lo podemos hacer nadie desde luego como ella canta y como ella baila e interpreta es única entonces los demás tenemos que hacer otras cosas me dicen que yo he intentado hacer algo como chanel perdona yo tengo canciones de hace un año dos tres hasta que llueva por ejemplo o tal que tiene esa esencia latina donde yo canto y bailo o sea yo si es verdad que me presiona mucho que digan es un chanelazo es un chanelazo es un chanelazo yo voy a cantar y voy a bailar y voy a hacer algo que normalmente no hacen los chicos normalmente esto lo sirve una mujer lo de cantar bailar y ser una diva y y tal los chicos normalmente no yo voy a intentar tener esta esencia versión hombre con otro tipo de movimiento con otro tipo de de forma de entender si va a haber show lo va a ver pero no es un chico que baila canción caliente de fuego tienes miedo que tienes la llama detrás tienes miedo que también te comparen con agonay me han comparado mucho también no tengas el mismo ego yo para mí encantado es yo no sé el ego que tiene agonay yo tengo el que tengo yo es un tío humilde de la calle me he criado yo he sido vendedor ambulante toda mi vida me he tenido que donde me llevaba cinco y vamos a ensalzar los mercados que se están acabando los mercados hay que ir que a mí me encanta un buen mercaeo y revolver ahí a ver qué te llevas qué diferencia hay entre eso y el primar si están igual no el primer está más caro más caro y más desordenado más desordenado es verdad vivan los mercados pues hay unas fruterías ahí tremendas y uno unas olivas con un picante unas bragas y sujetadores a tres euros a tres euros seis unidades eso lo lavas mejor me encanta y tira para adelante total total yo me he criado en el barro o sea de vengo de ahí o sea yo todo lo que intento hacer es luchar por mí por mi sueño y ya está quiero decir no tengo ningún ego ningún nada que hay veces que a lo mejor desde fuera puedes parecer un poco chulo un poco tal porque el momento que te vistes un poco que vas al gimnasio que te maqueas un poco ya creas un cierto rechazo mucho se habla de la gordofobia cuando ves a alguien gordo pero tampoco se habla de cuando eres un poco arregladito estupendo y tal el rechazo que también provoca tú sufres guapofobia yo lo yo lo he recibido que duro ser guapo no no me considero guapo es que eso es otra desde aquí la comunidad de guapos te apoyamos no no te ha pasado que por ir muy estupendo pero yo cada día mira el guapo de mierda me dicen eso no pero si me dicen este solo saldrá sin camiseta este como es bueno han cogido por guapo jorge a ti te falta poner los abdominales en tu foto del dni pero si los tengo porque no si no no si yo no digo que sea malo quiero decirte pero si en una imagen que vendes es normal también que te asocien directamente con eso pero pero vale pero luego el chico canta y baila y se ha formado y hace teatro musical y hace esto y hace lo otro o sea quiero decir que soy algo más entonces si he recibido un poco rechazo en ese sentido pero quiero decir algo algo me habías preguntado que nos hemos ido que qué tal estás yo qué sé si quieres un café bueno sí pero me habías comentado algo bueno desde aquí yo espero que salga una comunidad de guapos apoyándote un club de fans de guapos de españa que te apoyen que es muy duro ser guapo es muy duro es muy duro nos abrimos como un grupo grupo un change punto org o algo para hacer una asociación de guapos venga bueno a lo que iba has dicho en varias entrevistas que tu canción es muy exigente sí pero no será a nivel de la letra pero otra cosa con la letra porque una duda porque he estado leyendo parte de la autoría es de pues adrián david manuel y tú cuatro personas hasta cuatro personas para dejar esa mierda hasta cuatro personas para decir en una canción 45 veces caliente y europea americana los tambores se desatan y ahora si lo piensas dices oye poco pero efectivo totalmente el orca ahora mismo está intentando revivir es que está escribir esto pero es que esto no es un concurso de lorca ni de poesía ni de ni cómo me la maravillaría yo me entiendes que esto no es vivaldi esto es lo que es no nos vamos a poner ahora a letras que ha habido por ahí vamos a ver señorita americana los tambores se desatan fuego caliente y vas allí lo han entendido habéis cogido el diccionario y hemos dicho que es lo que se saben los de fuera esto esto y esto y esto lo vamos a meter dime si no sé listo no no te falta poner paella paela porque no pegaba que si no lo meto que complejo hay con lo de la letra o sea es efectivo pero crees que igual es algo que se ha abierto como debate precisamente también con tu canción y con otras que crees que es un error el diseñar diseñar una propuesta pensando qué es lo que va a gustar fuera cuando igual deberíamos empezar porque es lo que va a gustar aquí te digo una cosa otra vez la melodía te digo una cosa sabes cuál es el peor enemigo del español los propios los propios españoles lo sé que lo sé que nos cuesta valorar es más difícil ganar el venidor fest que eurovisión por por la mentalidad que tiene el español porque si tú ves vídeos reacción de los europeos de mi canción están enamorados están enamoraditos tú vete vídeos de reacción me tienen en el top de los favoritos entonces cuál es el problema los españoles yo pienso que eurovisión es una fiesta eurovisión es una competición hay que transmitir la alegría el fuego que somos los españoles el esto yo no he creado una canción pensando esto es lo que los españoles los europeos creen que somos españoles yo me metí en un sitio y hemos dicho que es lo que creemos que le queda bien a jorge para empezar un ritmo latino se jorge es un tío que le echa cara le echa morro y baila y tal algo de temperamento de fogoso de fogoso no se dice no fue un tío que le gusta mirar a la cámara y seducir es algo que te representa si yo soy muy seductor en el medio bonito bueno yo soy muy seductor de mirar de tal entonces esto le queda bien a jorge ahora cómo podemos hacer que éste esta cosa que se suele decir de no nos entendieron tú lo has oído eso muchas veces de no no ganamos porque no nos entendieron bueno cómo podemos hacer que nos entiendan vamos a intentar hacer que los españoles se sientan representados yo se le he puesto a mucha gente que no es eurofan loca y no les ha chirriado nada y les ha gustado es que hay muchos eurofans que igual van de expertos musicales bueno y sólo tienen la carrera de cotorra de twitter o sea es que yo he leído unos unos análisis de mi canción punto a punto que he dicho cari no eres jaime altoza no pero qué pero tú quién eres tú quién eres piazo puta de qué me conoces tú a mí yo por eso lo digo yo cuando hago mis reacciones tal yo soy un espectador que está escuchando digo pues esto me gusta esto no ya está aquí veo una cosa tal me gusta de algo lo dices tal pero que no voy de experto pero si es que yo he visto análisis que dicen no es que la instrumental de jorge gonzález mira es que la instrumental de jorge gonzález está tocada es orgánica las trompetas es un trompetista que ha venido a tocar las percusiones hay un percusionista tocando porque los tambores se desatan y porque tú sabes cómo se ha puesto tú sabes cómo se ha puesto es caliente a caliente caliente quiero decir claro no va a sonar como una canción hecha con un ordenador ya porque tiene otro sonido tiene otra cosa lo mismo orgánico es es tocado unos análisis de decir cariño yo estoy convencido que a nivel me van a poner verde después de estar de estas cosas que digo porque yo no estoy dando muchas entrevistas no no que este año vamos en abierto y pueden escuchar que cuando yo digo algo el pan sube que digo no eres tan importante cariño no eres tanto con esto que diga ya se pone por todas las redes bueno pues así que se caliente se vayan preparando para tu actuación no a lo que iba que yo creo que tú vocalmente no vas a decepcionar en el directo porque bueno ya te hemos visto en muchas actuaciones hemos visto ya pues las cosas que puedes hacer a nivel vocal crees que igual hay candidaturas en el benidorm fest de este año que lo tienen un poco más complicado pasar de una canción postproducción a un directo es que no los conozco como artistas o sea no escuchado nada de ellos en directo sólo maría pelae no va a fallar pelaez no pelae 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 ella no va a fallar porque ella es muy buena angie no va a fallar porque es que es muy buena entonces como las conozco tal ahora me preguntas por los demás pues es que no los conozco cuál es tu favorito este año pues un chico que es gitano que mira mi favorito es que depende para que para eurovisión para eurovisión no o mi canción favorita la que tú más escuchas yo te puedo decir las mías yo sé las tuyas yo sé las tuyas cuál angie sí pero antes de ella tengo otros en la sofia soy muy nebulosa muy nebulosa y sofía las telas y almacor almacor que te parece la canción de almacor almacor sabes lo que pasa que yo no soy nada moderno no es moderno yo yo las canciones estas de ahora yo que soy de luís miguel o sea vengo en camisa me he puesto zapatillas por no rayarte o sea que yo soy de traje y tal yo es que soy de luís miguel por ejemplo la de saint pedro va va en mi estilo pero es muy bonita es muy bonita y ojo que en eurovisión puede funcionar más de lo que creéis yo estoy a la espera y a la expectativa de los directos que creo que esto va a cambiar todo mucho a mí san pedro lo siento mucho pero de buenas a primeras no dormimos en vivo depende lo que haga porque si de repente se lo monta bonito con chicha y un plano de decir es bonito puede puede ser una forma de representar ese sonido español latino melódico es lo opuesto a mí dentro de hablemos de puestas en escena tú le ha dado muchísima importancia en las entrevistas has creado muchísimo hype has dicho que lo que vas a realizar en el escenario requiere de mucha concentración mucho esfuerzo mucho y mucho ensayo mucho estamos a días previos del benidorm fest esto es la red room esto es la red room necesitamos un spoiler una pista un avance un algo a ver qué te puedo dar yo a tu programa se va a emitir una semana antes del benidorm fest para que tengas un poquito a qué fecha se va a emitir a qué calendario por si quieres avanzar algo yo puedo decir yo puedo decir que claro tú has empezado a decir es que no sé qué es que requiere mucho es que va a ser increíble y claro todo el mundo se piensa que vas a entrar volando vas a entrar volando con unas alas con fuegos artificiales tirando volteretas mientras cantas entonces claro no digo estás creando muchas expectativas a ver si luego vas a hacer un flop no no de hecho yo en todas mis reuniones mis entrevistas las que haya dado he dicho que no me gusta crear expectativas por suerte no las he creado tú que has visto diciendo yo de oféis a cagar requiere de muchísima pero estoy hablando de mí bueno requiere de mí mucho esfuerzo cuéntanos una pista de algo que va a suceder en el escenario es un videoclip en vivo porque tú has mamado mucho de por el medio festival en es un videoclip en vivo donde cada plano cada cada foco cada luz cada estallido cada cosa que suceda están en su sitio no hay nada improvisado es un videoclip tus bailarines tienen van a tener imagino que gran presencia en la actuación si va a haber acrobacia va a haber va a haber mucho mucho fuego no fuego visual va a haber es muy sensual todo no mira te voy a decir esto no hay acrobacia no hay acrobacias pero si hay mucho baile porque tú has dicho que incluso estás intentando bajar de volumen de musculatura para hacer ciertos movimientos más fáciles para que se vea estético porque si yo hacía así se me veía una bola que era mi cabeza directamente ya ya es que tú estabas más tarde así he bajado de peso porque se va a ver más estético en el este y porque se me va a ver más ágil más más vivo porque es exigente porque es lo que digo es un videoclip en directo eso quiere decir que si yo tengo que estar ahí tengo que estar ahí pendiente de lo que viene pendiente del movimiento que tenga mucha energía de mi respiración porque estoy todo el rato que es falsete meter falsete con voz es es muy exigente o sea de verdad que yo estoy totalmente vendido si algo falla me voy a la mierda por eso es exigente porque no me planto encima del escenario y canto una balada y me recreo y uno de los consejos que dio soraya chanel aquí la red room soraya me adora si es muy guay aparte tenéis un dueto no a mí también me adora lo sé lo sé lo sé bueno que uno de los consejos que le dio a chanel y que pensé jo pues que he acertado este consejo fue no improvises no te dejes llevar haz todo lo que has ensayado al milímetro sin dejarte nada no improviso suena frío pero es una realidad si quieres ir a hacer lo que tienes que hacer son tres minutos de ejecución perfecta donde la improvisación para mí es un error y si hay algo improvisado que esté ensayado fíjate lo que te acabo de decir una improvisación debe de estar también ensayada por eso para mí tiene que ser fría en el sentido de que está todo cuadriculado total y el año por chisme el año pasado con quién ibas tú eras team blanca paloma team agoné yo era muy yo era muy team de la canción de fusa de la canción de fusa he dicho porque del directo no luego ya me fallaron más cosas pero era muy buena pero era increíble esa canción era muy buena pero en los directos con quién ibas yo esto te va a molestar pero bueno cambiamos de pregunta siguiente blanca pero escucha blanca era era una opción muy buena para mí si es verdad que tuve esa duda de no sé si esto fuera que pero pero indudablemente tuvo el directo más increíble la energía más bonita o sea yo de hecho tuite y dije esto tiene que ir a eurovisión pues mirar a que hablas de twitter me viene como anillo al dedo porque este año yo me he inventado secciones con el único fin que es el que tengo mi carrera que es tocar los cojones y entonces me da miedo he planteado a todos los concursantes un reto así que abrimos sección de el reto el reto y en este reto vas a tener que elegir entre dos opciones todos se han mojado y todos han elegido uno y lo han hecho uno una opción que te doy es decir cuál es la candidatura del menidorm fest que te parece más floja yo no creo que te hayan contestado a eso pero tienes la opción de elegir el siguiente reto que es más floja no no pero te doy a elegir te puedes mojar en esta pregunta o en la siguiente puedes hacer este reto y el reto va a ser el siguiente abrir tu cuenta de twitter ahora que te he visto muy activo y poner hijos de puta no no como tú es siempre empiezas familia familia me encanta que me lo que me da ya mira todo vale entonces subir un tuit que ponga familia estoy con mi equipo pensando en el vestuario y tenemos dos opciones planteadas por favor votar y adjuntas las siguientes fotografías la siguiente va a ser ésta y la sabéis que todo lo que yo haga que puede que puede cuadrar bastante una baila va a ser éste vale puedes elegir o subir esto a twitter y preguntar qué es lo que quieres saber que yo todo lo que suba twitter se divulga a lo tocho ya sabemos que tú eres billón sexy no pero que puede ser destiny child y lo sabe vamos a hacer un grupo al final puedes elegir qué prefieres es que a ver como yo no considero que ninguna sea floja yo creo que cada una está en su sitio vale pues puedes abrir el twitter y publicarlo hay gente que ha puesto cosas peores no has visto no viste la sofia coi pero luego lo borro bueno lo tienes que dejar un rato un rato un rato ya mañana lo borras hacemos eso entonces es que sabes que hizo sofía sabes que le dice a sofía tuvo que tuvo que subir un story que con una foto de rodolfo chiquilicuatre y poner el pesa quien le pese una de las mejores candidaturas que hemos llevado y que se le volvió loca la gente un poquito pero nada vamos a hacer eso venga dónde está el móvil de jorge déjame a lo tengo yo como se abre la hidro como se abre la hidro sabes cuál van a elegir hoy ojalá el de la mascota está de fuego no pero si van a decir estos que son así de cortos sabía que algo así iba a sacar desnudo porque y luego salga la red room callaremos bocas no te preocupes nosotros somos así de callar bocas vaya está abierto voy hay que me pilla aquí iphone de jorge ahí va venga aceptar o sea me dice si yo voy escribiendo mal redacta redacto familia 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 estoy reunido con mi equipo estoy reunido con mi equipo y estamos y estamos pensando en el vestuario para el venidorm para el punto venidorm tenemos dos opciones tenemos dos opciones me gustaría y me gustaría que formaseis parte del proyecto parte sabe lo que se va a liar pero del proyecto podéis elegir propuesta 1 o propuesta 2 proyecto puede punto o cuál os gusta más cuál os gusta más la 1 o la 2 cuál os gusta más y entonces ahora abrimos un opción 1 pero se puede hacer en la encuesta se puede a no ves no se puede añadir no 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 que la gente comente en plan la gente te pondrá pues yo el 1 y el 2 y entonces ahora subo la foto exacto tienes que adjuntar las dos fotos ya verás es que como este año no la estáis liando pues ya la lio yo por vosotros cuál os gusta más es que me encanta si es que con los dos estarías precioso una mezcla de los dos yo yo creo que incluso la buena idea sería que aparecieses como la de esto llama de fuego y cuando te lo metas es esto yo te traigo el que juego caliente a publicar que lo queremos ver venga pero te etiqueto no no cuando la gente sabrá que si o yo a ver que ya está hecho se va a publicar la gente ya sabrá vale ahora te voy y te voy enseñando no en este rato a ver qué va pasando tú déjalo publicado el post envío vale déjame hacerle captura pues eso antes de que lo borres hombre no hombre no pues claro que sí mi arma madre mía no eres tan importante jorge tú también tienes un ego que no que yo no soy importante pero que en eurovisión me tienen cruzado y va mira si no tienes ni un like venga espérate ya verás bueno tú déjalo venga ya está hecho a la red room se viene uno pues a disfrutar a mojarse y a liarla también habla mucho digo ni que fuese aquí no porque yo normalmente es que encima a veces cuando hablas porque hablas y cuando no hablas porque no hablas entonces a veces el artista está como en plan que digo lo digo no lo que pasa que yo prefiero que una que venga un artista hable se moje se posicione antes de ser una persona calla y está que no acude a entrevistas que no es que no es capaz de ser dueño de sus palabras que eso es algo que me repatea muchísimo cuando hay artistas que encima incluso echan la culpa al entrevistador por ciertas preguntas cuando cariño el entrevistador nunca pone palabras tuyas en tu boca tú eres dueño de tus palabras y esto es algo que me da muchísima rabia y esto podría ir eso es verdad y esto podría ir grabado en la frente de ocho personas o de ocho artistas uy eso te pasa con alguien lo dices por algo cuantos habéis venido aquí casualmente sois ocho cuántos sois 16 faltan ocho pero te vendrán pues soy el último ahí lo dejo de momento es que no podía terminar el ron sin decir esto bueno muy bien sí porque me da rabia me da rabia a veces se demoniza se demoniza ciertos ciertas cosas o ciertas formas de actuar cuando cada uno es responsable de sus palabras y de sus actos y esto es así entonces yo prefiero que una persona venga se moje o no se moje pero que que no tenga miedo a hablar tengo que decir algo que tú no que tú sabes yo dude mucho en venir lo sé lo sé y te lo dije lo sé me da miedo qué pesado digo ni que fuese yo aquí con una escopeta aquí cargada eres un quincon pues un poquito también yo tenía miedo pero es verdad que chicos si es encantador totalmente aparte este año me estoy portando muy bien como no lo habéis liado este año pues no no tengo chismes me chilla no hay porque en el grupo yo soy un poco cutiquiti en el grupo todo bien ha habido chismes ha habido chismes que guay todo es todo como muy happy sí verdad me hace que soy muy familia este año es como todo muy happy hoy no se han dicho oye que ya estamos en el puertasol con un pedazo de pancarta no sé que todos es como ah que guay que guay es como muy happy todo bueno ya estaré yo al tanto porque tú vienes al venidor eso va a decir me tendrá cerquita me tendrá cerquita que yo si no hay chismes ya me encargaré yo de sacarlo sé pues yo te doy porque el año pasado yo vi cosas que luego tuve que allí así que vigila por la pepe no como se suda no con el hotel es como se llama el hotel san pedro no es el don pancho el don pancho yo estuve hasta las siete de la mañana vas a estar allí bueno puede ser no pues sí que quieres que diga la ubicación para que vengan a tirar mi pie de la habitación es que lo de brofa tú vigila ya yo están están un poco así algunos 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 no todos hay gente que me adora y también me escribe bien y con respeto me dicen que no les gusta también pues mira esto a mí con mucho cariño te digo que me va a hacer una puta mierda es verdad pero fíjate que todos esos siempre terminan diciendo pero pero espérate a verla puesta en escena y yo creo que tú y ahora ya terminamos con la entrevista pero yo creo que una de tus bajas puntos a favor y que creo que puede ser determinante y creo que lo dije en mi review de las canciones de un venidor que creo que creo que eres de las únicas candidaturas que todo depende de tu directo hay otras que dices que esta ya se vende sola está ni con una buena puesta en escena las reglas pero creo que la tuya es como determinante para ser una pedazo de actuación se me está poniendo carne gallina o quedarte a medio as en una mierda yo creo que te va a gustar yo espero que también yo soy muy crítico y por muy bien que me caigan los invitados por he tenido incluso he tenido amistades que se han enfadado por no no he tenido amistades dentro del venidor por concursando y la gente no lo ha sabido y yo he sido objetivo y crítico con ellos y con ellas pero es como mi madre a mí me dice las cosas que no me gustan y es mi madre o sea pero tengo una sensación que sí que te va a gustar y que me y que vas a poner una foto mía a tu lado tú crees que te vamos a ver en suecia eso no aquí sólo van los ganadores ah vale pero voy a ser tu ganador uy muy crédito te lo tienes tú eh que yo soy muy sofía coy eh pero te tira un flamenquito un también bueno no veremos yo estoy pendiente de tu puesta en escena no es por añadir presión pero sí soy consciente de que mi voz mi cuerpo y mi mente son las principales bafas que tengo te vas a enamorar porque tú eres muy de esto o sea vas a enseñar teta un poquito va a haber un poco de revil dime que sí es que revil revil en plan quitarme sí que eso es un poco mira sabes que que la gente dice que estoy lleno de clichés y cuando vean mi actuación ostia otra te voy a dar aquí y cuando vean mi actuación no se esperan muchas de las cosas que creen que van a suceder caliente fuego que va a salir patinando por una pista de hielo pero el calor se representa de muchas formas vas a montar una orgía ahí delante eso es calor hombre yo vamos yo me quemo hombre eso subas por eso por eso ah pues mira bueno vamos a dejarlo ahí vamos a pasar ya al último tramo de las entrevistas y es que yo les pido a mis invitados que se mojen con una bomba porque mira con un cuchillo alguno me hubiese ido bien no a lo que iba que hacemos la europorra la europorra es la europorra vamos a poner en un sobre no sé si tengo boli produ si me falta el boli por aquí quien quiero que va a ganar tira tira gracias y no me ha puesto nadie pues no lo sé porque me encanta que nadie piense que yo voy a ganar porque lo que te ha dicho en el programa de la semana que viene abriremos esta caja y veremos por dónde van las aves a quién han votado no creas sí que sé algunos y efectivamente no estás no claro para qué engañarnos pero que eso bueno eso bueno mira carmento nadie daba un duro por ella y yo decía algo no ganó coño pero pasó al final y había gente muchísimo más favorita que ella es verdad es verdad y luego cuando vieron ese directo esa energía esa puesta en escena que fue de las mejores del año pasado cayó muchas bocas muy bonita para mí creo que es lo que tú tienes voy voy perdón que me están echando la bronca en producción ya voy coño que ponéis aquí los papeles que parece que lo habéis pegado un lotite venga a ver o sea tengo que poner aquí quien creo quien quiero quien es diferente quien crees quien creo quien crees que va a ganar porque todo depende pues de la puesta en escena del directo de lo que suceda en el escenario de no sé de muchas cosas pueden depender hay una hay una parte hay una hay una concursante que yo creo que si va a cumplir lo que se espera y luego hay cosas que están como 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 y que no sé yo luego o sea en fin no lo sé voy a poner o sea acabo de tener como un como se dice esto de que lo he soñado un flash sabes que antes de ayer soñé contigo te lo juro de que no era bonito era bien si te digo yo que vamos a ser amigos no pero no me acuerdo pero era bonito era bonito era bonito vale guay bueno ya aquí lo tenemos yo creo que va a ganar esta persona y lo tienes muy claro no es que yo tienes que firmar para que yo sepa que es tuyo no es que yo quiera sino que creo que sí vale vale firma firma anda guapo firme y calla ponlo por aquí y al que venga a decir hijo de puta poner uno a jorge ya ya pondré yo uno por pena al menos aunque sea hermoso yo muchas cosas las he hecho también por pena verdad yo también y luego me arrepentido bueno jorge un placer muchas gracias por venir a la red room atreverte y espero que de aquí al menos nazca una amistad va a ser una amistad va a ser bueno jorge tenemos además un trato si no 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 es que me quiero casar con él es que yo te voy a hacer de de tú quieres a este ponete para ti y te tienes que decir exactamente así y te vienes conmigo a suecia bueno un aplauso para jorge